Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Peter Falcón TV Oye, hoy en este episodio Huayna, el reggaetonero Huayna se compromete con Lele Pons en plena tarima del festival mundialmente reconocido Tomorrowland La pedida de mano se produjo durante la presentación de DJ Steve Aoki, un DJ sumamente conocido en el festival de Tomorrowland en Bélgica Y tengo todos los videos y toda la información y los detalles, así que regresamos con eso Oye, de regreso, de regreso con esta información, gracias, gracias, activo todo el mundo Oye, es que en la noche de ayer, para el momento que estoy grabando este video Frente a más de 50.000 personas, el cantante puertorriqueño Huayna Se arrodilló frente a su novia, oye, traigo el video, tengo el videito por aquí de diferentes ángulos Y se los voy a mostrar, se arrodilló frente a su novia venezolana Lele Pons Lele Pons es la sobrina de una estrella, cantante de Puerto Rico llamado Chayán Que también en su época fue mundialmente reconocido Huayna le propuso matrimonio, así que entre aplausos y gritos y fanfarria La joven influencer y cantante tomó un micrófono en la mano y dijo claro que sí Mientras no podía contener la emoción y las lágrimas que salían de sus ojos Así que vamos a ver en este video un poquito de lo que sucedió allí Esta huayna de rodillas ante su novia Lele Pons Voy a bajarle el volumen por aquí para que no haya problemas de copyright Pero ella está sumamente emocionada, está súper emocionada Ella le dice que sí, que acepta, que acepta casarse con él Ahí están besándose y abrazándose Oye, hasta los nenes, y grita, mira los nenes alegres Oye, esto es una pareja que llevan un tiempito ya Lele Pons empezó como influencer y ahora es también cantante Vamos a ver otro video de otro ángulo Si, si, si es este Otro ángulo Cuando ella sale a llorar, ya mismo ella sale llorando, emocionadísima Ahí está, ahí sale ella llorando, poniendo un par de fotos de sus amigas Ahí está Guayna Celebrando, continúan celebrando Oye, una pregunta antes de que nos vayamos ¿Ustedes creen que este matrimonio va a durar o este matrimonio no va a durar? Déjame tus respuestas ahí debajo Y veremos Qué dice el público Y bueno, mi gente Eso fue lo que sucedió En Tomorrowland Todo esto ocurrió en el enorme, gigantesco escenario Del festival Tomorrowland Que esto queda en Bélgica Así que nada mi gente, deja tu comentario Dale like, dale click a la campanita Esto fue todo por este video Nos vemos la próxima Así que suscríbete al canal, bien importante Que te suscribas Este es Peter Falcón TV Siempre ready Nunca in ready Te quedamos, estamos activos